Hola mis bellezones, bienvenidos y bienvenidas un día más a Potigirls. Hoy vengo a traeros por fin la resolución del sorteo de Too Faced, que ya sabéis que junto a Too Faced colaboré con ellos durante el mes de septiembre y gracias a eso os pude traer al canal un sorteo de Too Faced, donde sorteo 6 labiales Melted Matte de los que no se venden en España, aunque sí en otros países, así que si habéis participado desde otro país, es posible que en vuestro país sí que los vendan. Y luego también la paleta Semi Sweet Chocolate Bar, que es una de mis súper favoritas de Too Faced. Y bueno bellezones, en el día de hoy por fin vamos a conocer quién ha ganado este súper sorteo, pero antes que eso os quiero decir que luego más tarde también vais a tener un vídeo en el canal de la base de maquillaje 2 en 1 de Clinique, así que bueno, si os interesa saber un poquito sobre esta base que sepáis que luego dentro de un ratito vais a tener este vídeo. Y bueno, una vez dicho esto, como podéis ver, habéis participado 620 personas, 620 comentarios y 620 veces que os digo gracias, de verdad muchísimas gracias por haber participado, sois muchísima gente la que ha participado en este sorteo. Y bueno, una vez dicho esto, ahora lo que voy a hacer, como ya os dije, iba a hacer el sorteo a través de la página web sandracires.com, entonces lo que voy a hacer es copiar esta dirección que es la dirección del sorteo y lo que voy a hacer es en la página sandracires he cargado la pestaña YouTube Random, que es la que selecciona un ganador random entre todos los comentarios del vídeo y lo que voy a hacer aquí es darle clic derecho al ratón y voy a pegar esa URL y ahora le voy a dar a cargar comentarios, de manera que se van a cargar todos los comentarios de este vídeo. Como veis, los está cargando todos, tiene que llegar a 620 comentarios y si os fijáis, aquí pone 625 porque los 5 comentarios restantes son contestaciones que os he dado yo a algunos comentarios de los vídeos, pero en realidad sois 620 personas las que habéis participado. Entonces, una vez dicho esto, ahora le daré a elegir un ganador random, pero antes de darle a este botón os quiero decir que la persona que resulte ganadora es posible que haya participado en Instagram o no, si ha participado lo ha tenido que dejar puesto en el comentario, con lo cual dirá participo en el sorteo y por Instagram con este número de usuario. Si no pone esto, el segundo premio que era la paleta lo voy a volver a sortear entre otro ganador, con lo cual habrá dos ganadores. Si sí que lo pone, entonces el ganador se va a llevar los dos premios. Una vez dicho esto, muchísima, muchísima suerte a todos y vamos allá, vamos a darle... ¡Qué nervios, qué nervios! Vamos, bueno, pues la ganadora es Lucía del Pilar Iglesias, que dice participo, me encantaría ganar, nunca he tenido estas cosas. Vale, Lucía, como no pone que hayas participado en Instagram, te llevas los 6 labiales como regalo y ahora vamos a sortear a un segundo ganador la paleta de sombras. Si por cualquier cosa hubieras participado por Instagram, como no me lo has puesto aquí en el comentario, siento tener que decirte que el segundo premio que es la paleta no te lo vas a llevar porque las normas eran las normas y aquí tenías que poner que participabas también por Instagram. Yo, entended que yo no tengo otra manera de saber si habéis participado o no, si aquí no me dejáis el usuario de Instagram, yo no me puedo ir ahora a Instagram y ver si realmente has participado o no has participado, si no sé qué usuario eres. Y luego también, por otro lado, sería muy injusto que yo ahora elija a otro ganador y que gane la paleta y le dé la ilusión a esa persona de que ha ganado esa paleta y luego le diga, mira, no, que resulta que la ganadora también participó por Instagram y te quedas sin paleta. Lo veo también muy injusto. Así que bueno, aún así te llevas estos seis labiales que es un regalazo, son todos chulísimos, espero que los disfrutes muchísimo. Y ahora vamos a sortear entre el resto de participantes la paleta semi-sweet chocolate bar. Vamos allá, vamos allá. El segundo ganador es Marta Abilingual Baby. Dice, qué maravilla, me apunto aquí a ver si tengo suerte y en Instagram ya me ha apuntado como Marta Playita. Muchas gracias. Bueno, Marta, no te llevas el primer premio, no te llevas los seis labiales, pero sí te llevas la paleta semi-sweet chocolate bar de Too Faced que también es un súper regalazo. Así que espero que las dos estéis muy contentas y que disfrutéis muchísimo de vuestro premio. Y nada más, bellezones, nos vemos luego en el vídeo de hoy domingo. Y os mando desde aquí un besazo enorme. Os quiero un montón, ya lo sabéis. Y gracias por seguirme en mi canal y por estar ahí siempre. Un besazo y hasta el próximo vídeo.